¿Cómo se trata de los incendios forestales? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, principalmente estamos en unos meses donde el clima no acompaña. La combinación del viento y las altas temperaturas es un factor de mucho riesgo en nuestra zona para fomentar los incendios forestales. ¿Es así? Es así. Esta época del año es muy crítica, es altamente riesgosa. Estamos en alerta máxima en toda la provincia debido a las temperaturas bajas, los fuertes vientos y la carga de combustible que hay en los campos y en las zonas aledañas. Desgraciadamente, estos últimos días se han incrementado las salidas y son salidas de incendios que demandan muchas horas de trabajo, a veces hasta altas horas de la madrugada, debido a los fuertes vientos, más el caso de ayer que sopló un viento tipo sonda. No solamente nuestra provincia, la provincia de San Luis también ha sido muy afectada con este tipo de incendios. Así que las recomendaciones para la gente es, por favor, está totalmente prohibido en la provincia de Córdoba, encender ningún tipo de fuegos sin la autorización correspondiente. Esas quemas controladas que se hacían años atrás no se pueden hacer, están totalmente prohibidas y hay hasta condenas penales y puede ser arrestada una persona si inicia un incendio y pasan las consecuencias que están pasando. Desafortunadamente, el 90% de los incendios son causados por el hombre. Muy rara vez puede ser producto de un rayo, de algún problema por fuertes vientos de un tendido eléctrico que ocasiona distintos puntos de ignición donde toma combustión. Pero concientizando a la gente y demás, yo creo que podemos minimizar la cantidad de incendios que hay, más que todo en esta época del año. En esta oportunidad, ¿cuáles fueron las zonas afectadas? ¿En qué zonas están trabajando específicamente? Bien, en la jurisdicción nuestra, afortunadamente, estamos bastante, bastante tranquilos. Hemos trabajado mucho con bomberos de Río Cuarto en el día de ayer. Se trabajó en autovía Ruta 36 de Córdoba, Río Cuarto, más próximamente en la localidad de Espinillo, en una avícola donde se quemaron más de 30 hectáreas de rastrojo de maíz y donde se vio afectada dicha avícola. Afortunadamente no llegó hacia los galpones, pudimos cortarlo antes. Se hicieron los cortafuegos con maquinarias agrícolas y después las extinciones con los autobombas. Había maquinaria agrícola, había silobolsa, los galpones y una vivienda y bueno, a veces se torna imposible también y hay que cortar lo que es la parte de arterias de tránsito porque el humo afecta la visibilidad de las personas que vienen en viaje. Así que cuando se perciben este tipo de siniestro, por favor acatar las órdenes de policía caminera, de bomberos, de policía de la provincia, porque puede ser peor todavía, al no tener visibilidad puede ocurrir algún tipo de siniestro vial. Y bueno, Río Cuarto estuvo trabajando mucho en la zona de 3 AC, que hasta alta hora de la madrugada. También un incendio importante ahí, con mucha carga de combustible, parte de bosque, de plantas y de sembrados. Hasta prácticamente las 3 de la madrugada estuvieron trabajando y durante el día trabajó un avión hidrante de la provincia, donde trabajaron 5 cuarteles. Las higueras, trabajó Santa Catalina Holber, Río Cuarto, Gigena y Alejandro Roca, en apoyo porque realmente la demanda era muy importante y estábamos superados. Claro. Siempre destacamos la articulación del Gran Río Cuarto, pero en este caso no se han quedado atrás y han incluido toda la región. ¿Cómo ha sido el operativo específicamente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué medidas se toman ante estos siniestros? Buena pregunta. Hay un protocolo. Nosotros estamos, la provincia está dividida en 12 regionales. La regional que integramos nosotros con Río Cuarto y el Gran Río Cuarto es la regional 5, que le entregan muchos cuarteles y destacamentos aledaños al Gran Río Cuarto. Bueno, en este tipo de casos, los más cerca, los más próximos, que serían Santa Catalina Holber, Gigena, Alejandro Roca, también trabajó bomberos de Carnary, yo anoche me olvidaba, son convocados por el jefe regional, quien maneja las coordinaciones y, bueno, trabajamos en conjunto. En el inicio de nuestro noticiero estábamos viendo cómo viene el pronóstico y las altas temperaturas van a seguir. ¿Qué va a pasar con esta alerta? Sí, estamos bastante complicados. Hay temperaturas extremadamente altas, con vientos, donde no tenemos pronóstico de lluvia y lamentablemente nos sigue jugando en contra. Inclusive tenemos un verde, a raíz de las últimas lluvias, que eso ocasiona un humo blanco, que me imposibilita más también lo que es la visibilidad, donde tenemos autovías, rutas importantes, como la arteria 158 y la ruta 8, que son aledaños acá a la universidad y a nuestra población. Así que estamos bastante complicados. Volver a reiterar que está penalizado totalmente todo tipo de quemas y ante alguna columna de humo o de fuego, automáticamente dar aviso al número 100, que es el teléfono de emergencia, al destacamento de bomberos más próximo, cuartel o a la misma policía, para que podamos, en contados minutos, contrarrestar esa situación. ¿Se están realizando capacitaciones, tanto para las personas, obviamente para concientizar al respecto, pero también por parte del Cuerpo de Bomberos? Sí, nosotros lo hacemos periódicamente, con distintas instituciones, inclusive Bomberos de las Higueras tiene un convenio marco con la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde estamos semanalmente capacitando gente de distintas áreas, lógicamente dependemos de la Secretaría de Trabajo, el ingeniero Martínez está a cargo de esa secretaria, que es quien coordina los lugares y hacemos capacitación de uso de extintores, en caso de que hubiera que evacuar, cuáles son los pasos, los protocolos a seguir y demás, y se trabaja con la gente de sanidad, también con todas las áreas de la universidad. Afortunadamente, este último año, hemos bajado la estadística a cero, dentro de lo que es el campo universitario y la parte de afuera, lo que es Campodex y distintos lugares, se hacen los cortafuegos pertinentes en la época que corresponde, y bueno, se ha trabajado mucho en lo que es reemplazo de tableros eléctricos, parte de electricidad, colocación de extintores, y ha habido algunos que otros tipos de principios de incendio que ha dado respuesta a los brigadistas o la gente de la guardia, mientras nosotros nos trasladamos hacia la universidad. Afortunadamente, te digo, son 18 meses que tenemos estadísticas cero de incendio en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se ve que se ha hecho un buen trabajo y vamos a seguir en ese horizonte. Es una excelente noticia en materia de seguridad para nuestra institución, pero este trabajo se va a extender al Gran Río Cuarto. Sí, 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 se viene haciendo con todas las instituciones, como te decía, institución que requiere. Nosotros trabajamos mucho con los colegios, capacitando a los chicos que hagan de vasos comunicantes, que lo trasladen hacia sus casas, más cuando llega la temporada fuerte de invierno, el tema del uso de los calefactores, la limpieza de los mismos, porque a veces el monóxido de carbono es un gas que es inoloro, inodoro e insípido, y lamentablemente no se percibe, y en un lugar muy cerrado, donde ocurre eso, puede ocasionar la muerte. Y en su trabajo diario, que están obviamente en diálogo con las personas, ¿cuáles son las necesidades que les plantean, por un lado, y sus opiniones al respecto de estas situaciones que nos están afectando? Bueno, se nota mucho, nosotros tenemos muchas reuniones, como te decía, de regionales, donde somos más de 20 cuarteles, que la conformamos, la regional 5, se notan mucho las localidades donde no hay gas natural. Se incrementan los riesgos de incendio a raíz de que hay garrafas. El gas natural es como que es un gas más seguro. El tema garrafa es complicado, y cuando se declara un principio de incendio en una garrafa, las personas tienden a huir de la vivienda, con el solo hecho de cerrarla la garrafa se soluciona. La garrafa no es que explote, porque se va a quedar sin gas ni nada. Cuando la envuelve el fuego, debilita el recipiente, que es la parte de hierro, y ahí estalla la garrafa. Se nota más este tipo de incidentes en las localidades que no tienen gas. En la localidad nuestra, afortunadamente, más del 80% de la localidad cuenta con gas natural. Es muy difícil que tengamos un incendio de vivienda nosotros. Muy difícil. Las precauciones, sí, en invierno, no poner la ropa más húmeda próxima a los calefactores y salir de la vivienda, ir a hacer compras y demás, porque se puede iniciar un principio de incendio por los vapores, o porque alguna mascota, algo, pueda tumbar esa silla o el lugar donde están emplazadas las ropas para el secado, y ahí sí puede ocurrir un tipo de incidente. Y después, bueno, las precauciones en la parte eléctrica, ¿no es cierto?, en las viviendas, las térmicas, los disyuntores, para que no ocurra ningún tipo de siniestro. Se me ocurre preguntarle cuál es el nivel de los cuerpos de bomberos en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que en las noticias varios días hemos visto que han sido destacados en su trabajo, teniendo en cuenta que también son actividades voluntarias. Eso hay que destacarlo, porque en la mayoría de los cuerpos de bomberos de la provincia actúan voluntariamente. Sí, son muy pocos los cuarteles que tienen algún que otro bombero, la guardia, que son dos o tres bomberos que son rentados. El resto somos todos voluntarios. La provincia de Córdoba es la provincia que más cuarteles de bomberos tiene en la República Argentina, porque Buenos Aires está dividido en dos, la zona norte y la zona sur. La provincia de Córdoba tiene aproximadamente 208 cuarteles de bomberos. Es una suma muy importante. Y a nivel capacitación, yo creo que estamos dentro de lo que es la parte de este continente, uno de los mejores, la provincia de Córdoba, al igual que la provincia de Santa Fe. Se hacen cursos en exterior, están permanentemente capacitando gente, tenemos un centro de capacitación en la Federación de Bomberos y hay una agrupación, que es otra federación, agrupación serrana, que es la parte de las sierras, donde cuentan con 20, 25 cuarteles de bomberos. Yo creo que la provincia de Córdoba es una de las más sobresalientes de todas las provincias en la República Argentina. Bueno, felicitarlos entonces por su trabajo y nos quedemos tranquilos de tenerlos cerca. No, por favor, a su disposición y gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Gracias. De esta manera entonces pasaba la entrevista por Universidad Informa, en este caso hablando de los incendios forestales.